Reporte 100 También nos reunimos con dirigentes de los agricultores, ganaderos de aquí de Sonora Y tomamos protesta también a un equipo muy grande de maestros y padres de familia De los distintos municipios que decidieron conformar equipos de trabajo Para difundir la trayectoria y las propuestas de nuestra jefa de gobierno de la ciudad De Claudia Sheinbaum Y todo pues también preparar las actividades para que la gente de Sonora Que conozca todavía mucho más lo que está proponiendo Claudia Y de esta manera pues afianzar algo que para nosotros es positivo Y que ya se los comentaba yo a los colegas de los medios de comunicación El gran avance y la enorme aceptación que Claudia tiene en Sonora Pero sobre todo en todo el norte de nuestro país La gente la ve con un gran ánimo, una gran simpatía Para que ella sea la candidata a la presidencia de la república ¿Cuándo eligen candidato presidencial formalmente Alfonso Ramírez Cuellar en Moreno? Todavía no hay una fecha precisa Posiblemente en el mes de septiembre se realice una encuesta Será una encuesta en cada uno de los domicilios Una encuesta domiciliaria Y los distintos aspirantes pues participarán Y el que tenga las mayores simpatías de la población Será población abierta Independientemente de partidos, de membresías políticas La gente, el pueblo podrá opinar para ver quién es el candidato O la candidata de Morena Y afortunadamente pues Claudia tiene un gran apoyo aquí Ella sería una presidenta de la república 24-7 Porque por lo que veo trabaja de lunes a viernes Y fin de semana ha estado en giras por todo el país Le explotó el asunto del metro el sábado pasado Mientras ella estaba fuera de la Ciudad de México Cuando uno supone que su gobernante debe estar ahí 24-7 ¿Será una presidenta 24-7 si la Ciudad de México la gobierna de lunes a viernes? Sí, la Ciudad de México en estos momentos Tiene uno de los índices de inseguridad más bajos Yo creo que es la única entidad que ha bajado de manera radical En forma drástica ha disminuido el número de homicidios Cerramos a casa habitación No decimos que la ciudad es el paraíso Pero sí es una de las ciudades más seguras De nuestro país y también del mundo Es decir, se debe al celo Al empeño que Claudia le pone Para garantizar la seguridad de todos los capitalinos Lo mismo yo creo que el programa educativo tan ambicioso que tiene Claudia Pues es sin precedentes por el apoyo decidido a todos los niños de preescolar, de primaria, de secundaria Y sobre todo una gran convicción para combatir muchos de los efectos del cambio climático Y cuidar el agua en la capital del país Yo creo que la hace una persona con mucha vocación de servicio, con una gran entrega Y de esta manera es lo que se reconoce a nivel nacional ¿Y por qué se va los fines de semana al interior de la república? Como se le dice desde el centro Son invitaciones que hacen tanto gobiernos municipales como gobiernos estatales Para transmitir una serie de experiencias que son positivas en el ejercicio de la gestión pública Y eso es lo que ella... ¿Lo del metro es un ejemplo, por ejemplo? ¿O lo del metro es algo que se pueda presumir? Bueno, mire, estamos ante una situación complicada, difícil El metro le da servicio diariamente a más de 5 millones de personas Es una inmensidad de problemas que se tienen que estar atendiendo Y afortunadamente se ha garantizado que ella le dé mantenimiento Son circunstancias dolorosas que dejan víctimas Pero el metro tiene un funcionamiento cada día mejor Porque se ha invertido bastante Hay un presupuesto creciente en la atención a todos los servicios del metro Y en todo el proyecto de movilidad y de transporte de la capital Yo creo que algo que se reconoce a nivel internacional Pues es todo el proyecto de transportación y de movilidad Que Claudio ha puesto en marcha en los últimos años Con las vías para el transporte no contaminante Transporte limpio Yo creo que ella tiene grandes aciertos en materia de transporte Sí Ahora, ¿por qué los aspirantes a la presidencia morena No renuncian a sus cargos y se van a hacer campaña de una buena vez, Alfonso? Porque así andan también los de Marcelo Visitando los estados de la república Creando comités, aquí anduvieron hace poco Así andan los de Adán Augusto Así andan los de Ricardo Monreal Alfonso, ¿están haciendo lo mismo que hacían los periodistas y los panistas? Esta es una de las propuestas que está ahí sometida a discusión Hay una diferencia, Claudia fue electa Sí No ha sido designada El mandato que ella tiene de los electores es para ejercer la función pública Y de esta forma tendrán que valorarse Y ese quizás sea uno de los puntos que en próximas reuniones Morena y los aspirantes ¿Por qué no cambian la ley, Alfonso Ramírez? La ley, ¿por qué no la cambian para permitir que ya fueran máscaras Que puedan hacer campaña los funcionarios Y que puedan decir abiertamente Quiero ser presidente de la república Así como ocurre en democracias de otros países del mundo Sí Donde abiertamente se puede decir Porque todo esto es una simulación O sea, eso de las conferencias del fin de semana Para presumir los logros de la Ciudad de México Pues son actos anticipados de campaña, evidentemente, Alfonso Sí, como dice el presidente López Obrador Que se abra todo Sí Que el pueblo conozca Cuáles son las intenciones de cada quien Que de manera libre, abierta Se expresen los propósitos y las propuestas Yo creo que en un momento dado Nuestro país tiene que vivir estos cambios de ley Para que de manera mucho más abierta ¿Y lo ha propuesto Morena? Toda la actividad de proselitista ¿Lo ha propuesto Morena? Ese no es un... Se anda En esta última reforma Fíjese que sí En esta última reforma electoral Sí se dieron pasos importantes En la dirección que usted señala No de manera completa Pero yo creo que poco a poco estamos avanzando Para que de manera abierta Ya todos los que tienen pretensiones de ser candidatos Lo pueden hacer en forma libre Permanente Y sin ninguna restricción legal Muy bien, Alfonso Ramírez Cuellar Entonces se integraron comités de trabajo Para promover a Claudia Chemau Este está muy... Nosotros nos vamos muy contentos Ha sido una recepción sumamente calurosa Una gran simpatía Y se ratifica lo que traemos en las encuestas Que en el estado de Sonora Claudia tiene una preferencia mayoritaria Y lo mismo ocurre en todo el norte de nuestro país Y eso nos da pues mucha fuerza Un gran aliciente Y un enorme compromiso Para platicar con todos los ciudadanos Y ciudadanas de... Nada más que aguas con las encuestas No vayan a creer que es Claudia Pavlovich Ah, no, no, no Ah, bueno, pero Claudia ya está con ustedes en Morena No recordaba Estamos aquí, es Claudia Chemba La que está siendo muy avalada Muy apoyada Claudia Chemba La jefa de gobierno de la ciudad Y Pavlovich Era la exgobernadora Que ahora es embajadora Digo, es cónsul en Barcelona ¿Qué cosas, no? Pues andamos aquí con Claudia Chemba Y ese es nuestro propósito Y nos vamos muy contentos Agradeciéndole a todas las personas Que nos recibieron Por este apoyo tan decidido Para que Claudia se convierta En la candidata a la presidencia de la república Gracias Alfonso por tomar esta llamada No, al contrario Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias al auditorio Hasta pronto Es Alfonso Ramírez Cuellar Líder del Barzón Líder del Barzón Diputado de Morena Fue diputado de Morena Fue presidente interino de Morena Anda con todo Promoviendo a Claudia Chemba Reporte 100 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 Reporte 100